Ahí me prendió una llama que aún a día de hoy me calienta. Ahí pensé por primera vez que yo tenía que dedicarme a algo relacionado con eso. El teatro, el cine, el mundo del espectáculo, la escritura, reflexiona García. El cine es una vida de repuesto, como la literatura. Es la posibilidad de vivir otra vida, no sólo para las que lo hacen, sino para los que lo ven. Y por ello somos las películas que hemos visto. Bienvenidos a Humanistas Sin Complejos. En este podcast contamos por segunda vez con Andrés Moret para hablar sobre el libro Una vida de repuesto, el cine de José Luis Garci, editado por Atari Books. Para los que no le conozcáis todavía, Andrés es cineasta, guionista y fotofija. Lleva trabajando en Los Ángeles desde el año 2009, desde donde ha ido desarrollando este libro, entre otros diferentes proyectos. Es uno de los socios de la editorial Atari Books y en este podcast, como ya he comentado, hablaremos sobre su libro Una vida de repuesto, el cine de José Luis Garci. Pero esta vez nos centraremos especialmente en la parte del libro que cubre la filmografía del director. Vamos con un anuncio de nuestro patrocinador y empezamos. Queridos amigos y seguidores del podcast, ya sabéis que este año contamos con un patrocinador que adoro. Es el momento de expresar mi agradecimiento a nuestro patrocinador Fermat por su apoyo y por confiar en este proyecto. Gracias a su colaboración podemos seguir ofreciendo contenido de calidad y llegar cada vez a más personas. Es fácil porque si eres un profesional creativo que busca nuevas posibilidades, no puedes perderte la herramienta colaborativa que ofrece Fermat. Se trata de una pizarra online que mediante inteligencia artificial te ayudará a desarrollar tus textos y diseños de forma intuitiva y creativa. Si has probado herramientas como ChatGPT o DALI y quieres aprender a usar este tipo de tecnologías, Fermat es para ti. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad? Solo tienes que visitar su página web fermat.ws y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat. Dejo todos los enlaces importantes en la descripción de este episodio. Y ahora sí, bienvenidos a todos a Humanistas Sin Complejos y vamos a por el podcast de hoy. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Pues bien hallado, muy bien. Muchas gracias Alexis. ¿Qué tal te sientas repetir en muy poco tiempo, la verdad, en este podcast de Humanistas Sin Complejos? Sí, para mí es un honor volver a estar por aquí en las ondas de los Humanistas Sin Complejos. No te lo has pensado mucho, ¿no? A la hora de repetir. Ya despedimos el anterior podcast diciendo que teníamos que repasar la filmografía en honor también a una exposición de Garci en Madrid en junio. Y no te lo pensaste mucho. No sé si es valentía, si es osadía o si realmente... Es que uno se lo pasa bien aquí. Todo lo que sea charlar de cine y de Garci y tal, lo que se pueda aportar, pues oye, bienvenido sea. Hoy sí que nos hablas desde Los Ángeles, ¿no? Estábamos comentando antes un poco la resaca de los Oscars. Exactamente. Hoy sí, oía desde Los Ángeles, día nublado, con lluvia torrencial, pero sigue siendo Los Ángeles. Bueno, el libro sigue bien, ¿no? Lo comentábamos en el anterior podcast que había ido muy bien y que todavía no teníais pensado hacer una nueva impresión. Exactamente. El libro ha ido fenomenal. No nos quedan ejemplares en el almacén y el que lo vea por ahí, que lo pille, porque van a ser de los pocos que queden. Así que, por ahora, no vamos a hacer ninguna reimpresión más porque tenemos esos dos que comentamos pendientes de imprimir y esperemos que se pueda llegar a buen puerto con los otros dos y ya en un futuro hacer una reimpresión del libro de Garci. Yo ayer vi un ejemplar en la librería 8 y medio en Madrid, así que... Pues el que esté escuchando que vaya corriendo a por él para... Porque será de los poquitos que queden. Luego ya tendrán que ir a la cuesta de Moyano a cogerlos de segunda mano. Luego será un poco más difícil, ¿no? Bueno, Andrés, hoy nos hemos citado aquí para continuar lo que dejamos en pausa en el anterior podcast, que se podría decir que se nos fue de las manos un poco, comentando todos aquellos aspectos más generales, aunque también con mucho detalle, de lo que es la figura de Garci. Pero, como se nos fue el tiempo de las manos, dijimos que dedicaríamos otro podcast solo, exclusivamente, a comentar la filmografía. Así que, no sé si estás preparado. Yo creo que te la sabes de memoria. Yo estoy preparado. Yo he venido preparado. Tengo el libro delante, por si se me olvida algo. O sea, que no cuesta lo has preparado. A mí me ha dado tiempo a ver un par o tres de películas más que no había visto. Pero claro, las otras no las tengo tan frescas. O sea, una cosa por la otra. Pero bueno, yo creo que podríamos empezar con su primera película, porque ya comentamos en el anterior podcast que él se estrenó con tres cortos, de los cuales, sobre todo el segundo, el de Marilyn, tuvo mucho éxito. Pero su debut cinematográfico, con su primer largometraje, es con asignatura pendiente, en el año 77. Exactamente. En el año 77 se estrena, la rueda en el año anterior, y revienta la taquilla y le pone de primeras en el panorama cinematográfico español, representando a una generación, digamos, perdida. Una generación de los apenados, como uno de los personajes les llama en una de sus películas primeras. Y esta fue para mí una de las películas que más me sorprendió, porque siendo yo del año 77 y habiéndose estrenado en el año 77, es una película que te habla de los remordimientos, de qué me hubiera gustado hacer y no hice, de todas esas cosas que deja uno en el tintero durante su vida y que siempre le hubiera gustado cerrar. Y creo que eso, con la generación que en ese momento salía de la dictadura y entraba en esos momentos de democracia, hizo que la película fuera un éxito espectacular. Creo que acompañado de Sacristán, que ya en aquella época despuntaba, y el que tenía García en la cabeza desde el principio, y luego Fior el asfalto llano, que apareció un poco por sorpresa en una reunión con Tafur, que fue el productor de la película y que era la mujer de Tafur en esos momentos. Y en la reunión, pues, a la mujer de Miguel González Sindere, cuando estaban pensando qué actriz podía encarnar el papel protagonista, la mujer de González Sindere dijo pero qué estáis buscando si la tenéis aquí mismo, ¿no? Y ya desde entonces, pues, yo creo que eso ya hicieron historia. Una película en la que, digamos, García, él dice que fue la puesta en escena de un escritor, pero realmente se le ven ya las hechuras del director por todos lados, claro. Esto lo explicas todo en el libro, como también dices que esta película pertenece a una especie de trilogía, o de tríptico, mejor dicho, que García llama cine generacional y que también recurre a la fórmula de cine llamada La Tercera Vía. ¿Qué significa esto exactamente? Pues La Tercera Vía es un tipo de cine que inicia García con Dibildos en el que se hablan de cosas importantes pero no de manera sesuda en la que no llegue a la gente. Pongamos el caso de la Nouvelle Vague, que puede haber películas más densas que otras y que no llega a todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo. Creo que Pedro Ballín hace muy buena actualización de este concepto de La Tercera Vía en su libro Me cago en Godard, que lleva por la infinitésima edición y en la que habla de cómo el cine americano dirigido a las masas es el cine más asequible. Pues un poco en ese sentido el cine de García de aquella época basado en problemas de la sociedad de aquel momento es el que llega más a la audiencia hablándoles de sus propias situaciones. Ayer también vi el libro este de Me cago en Godard. Lo tengo pendiente. Lo vi en la librería. Lo recomiendas, ¿no? Sí, sí. Es una obra maestra de la literatura cinematográfica. Uno de los mejores libros que se han escrito en muchos, muchos años. El título de la película es Asignatura pendiente y yo creo que la escena que explica mejor ese título es cuando los protagonistas se van a Miraflores, ¿no? Sí. En su primera escapada después de reencontrarse tras muchos años porque eran amigos de verano o algo así. Y tiene una conversación en la que José Sacristán le dice que, bueno, que ellos se podrían haber acostado, que hacerlo sería como recuperar algo nuestro, algo que debimos hacer y no hicimos, quizá porque era otra época y todo era distinto. Y después repite un concepto que aparece en otras películas sucesivas que es la de nos han robado tantas cosas las veces que tú y yo debimos hacer el amor y no lo hicimos, los libros que debimos leer, las cosas que debimos pensar. Este concepto se repite después, ¿no? en la película también de ese cine generacional que son las verdes praderas. Sí, es una de las obsesiones, entre comillas, de las primeras películas de esta trilogía de la transición en la que claro, sale todo todo lo que llevan dentro esa generación, esas preocupaciones, esos comportamientos que han sido reprimidos sale a la paestra. Un poco también sin llegar a esa realización absoluta, como cuenta en la película en esa subtrama que es el caso Meana, el tipo es un abogado laboralista y tiene a uno de sus clientes que está todavía en la cárcel por temas políticos y se queja en un momento dado, joder, con la apertura, ¿no? Nada ha cambiado, ¿no? La cárcel dice joder, con la apertura. Entonces todavía tienen ese sentimiento de que les falta algo. Eso lo arrastra muy bien en esas tres películas de la trilogía de la transición que empieza con una asignatura pendiente y un poco ya en esta película empieza a demostrar un poco todo lo que sabe de cine, de las fuentes de las que bebe, de la puesta en escena de la visita de cuando primero le visita Elena a él en su despacho, cómo copia o se inspira en la puesta en escena del halcón maltés, cómo cuando su amigo Trotsky que trabaja con él en el despacho de abogados le presta el apartamento suyo para que tenga las citas con Elena un poco en honor al apartamento de Billy Wilder y no nos podemos olvidar que esta es la primera película en la que se recoge la muerte de Franco en pantalla antes no se había hecho y esta pasó casi al minuto que lo escuchan por la radio con un guiño de lo que va a ser su siguiente película exactamente entonces en ese sentido es muy histórica y no podemos olvidarnos el uso que hace para llegar a esa generación del uso que hace de la música Luna de miel de Gloria Lasso el duodinámico y luego creo que sabe cómo manejar esos elementos para que el espectador se atrape en ese mundo y cierra muy bien la película porque como él dice siempre el final feliz realmente no existiría porque si al final Elena y José terminan por quedarse juntos y son felices y comieron perdices él muchas veces ha dicho y dice ya pero es que luego viene el pago de la hipoteca el pago de la factura de la luz ¿a dónde vamos a llevar a los niños? siempre va a haber ese momento de desilusión o de pelea en la pareja entonces ese final un poco a los centralos del desierto con ellos dos enmarcados con la puerta de la cocina creo que es muy muy buen final para la historia sin darle ese final digamos de Hollywood de que vuelven a estar juntos y tal sino que realmente aprueban la asignatura que tenían ellos dos de haber pasado tiempo juntos y haberse conocido íntimamente pero realmente avanzan y digamos aprueban la asignatura un final que por primera vez como comentábamos en el anterior podcast ya se ve un poco esa figura femenina que utilizará García en sus películas porque es ella la que le pone las cosas en su sitio le trata como un inmaduro que prácticamente la ha utilizado como un recuerdo que cuando la cosa su relación entre Elena y José se ha ido poniendo seria él rápidamente ha querido salir de ella y después también ella se justifica con su actitud diciendo algo como que tal vez no se hubiera metido en esa aventura si no hubiese sido mujer porque dice algo como que las mujeres tenemos tan poco en esta época que para mí esta aventura ha sido algo excitante algo emocionante si no no hubiese tenido ese déficit tal vez yo no hubiese entrado yo creo que eso es una crítica estupenda de la sociedad de aquel momento y de cómo se trataba las mujeres y de el papel de la mujer como personaje principal en la vida de de cualquier persona en el mundo y de la importancia que debe de tener y de cómo son iguales son dos 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 personajes iguales la mujer y el hombre y cómo al final la decisión la toma ella ella es la que pone la creatividencia en 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 finalizar la la relación ¿crees que este sentimiento de nostalgia de recuerdo de la sensación de años robados es algo que tenía el propio Garci que lo que hace es trasladarlo a su primera película y después también a su cine yo creo que sí yo creo que esa sensación va va toda pegada a una no voy a decir ya una generación sino muchas generaciones de españoles y te diría que de gente de todo el mundo porque las situaciones que se viven en muchos países pues se pueden luego comparar y saber un poco que no han podido disfrutar de lo que podían haber disfrutado de las posibilidades que podían haber tenido sin ir más lejos tengo yo aquí muchos amigos libaneses la situación en el Líbano ahora mismo que han perdido todo por un gobierno corrupto la gente está sin sin absolutamente nada habiendo perdido todos los ahorros de una vida entonces habiendo vivido dos guerras civiles otras guerras civiles en fin un un caos yo creo que ese sentimiento de de orfandad o de de aspecto de lo que te han robado tu vida o la situación en la que tú has podido vivir creo que es extrapolable a cualquier parte del mundo y creo que es lo que hace que esta película tuviera lo que tuvo éxito yo creo que mucha gente llegó a empatizar también por el año en el que se estrenó y por eso le fue tan bien después en el 78 un año más tarde aparece Soros en la madrugada que te parece esta película y como le fue a Garci pues Soros en la madrugada me parece que es una continuación digamos del personaje de José en el que en este caso es un locutor de radio un poco descreído abinagrado de vueltas de casi todo con un divorcio en sus espaldas y que y que se cree un poquito un poquito estrella ¿no? un poquito estrella y que durante la película se da cuenta de que el mundo ha cambiado de que ya no vale con con el echar la culpa a los que venía a la situación que habían tenido antes y a lo mejor la culpa también hay que asumirla uno mismo y en ese y en ese sentido son también las mujeres las que le ponen los puntos sobre las ies y las que le hacen ver que que es un un inmaduro y que tenía que haber que tenía que haber espabilado mucho antes creo que es una una película de de la radio para la radio y para los que aman la radio importantísima creo que Sainz Heredia director de historias de la radio que me parece una de las grandes películas del cine español era una de sus películas favoritas son las en la madrugada entonces creo que esta película creo que afianza a Garci y y esta película ya también junto con Asignatura Pendiente ves el el contexto porque esta en Argentina el estreno de las dos películas se prohibió la dictadura de Argentina prohibió el estreno de la de las películas para evitar cualquier tipo de altercados por y que pudiera provocar en la en la población ningún tipo de sentimiento que les les hiciera levantarse y cuando se permitió el estreno fueron dos éxitos tremendos especialmente solos en la madrugada entonces eso hay que ver también un poco como como de internacional pudo ser el cine de estas dos primeras películas de nuevo repite con con la pareja de Asignatura Pendiente Sacristán y Faltollano y en este caso el personaje de Faltollano ya no está tan no es tan digamos abierto no está tan influida por la situación es más independiente emocionalmente independiente emocionalmente y es capaz de 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 una vez que se acuestan y tiene un lío con con ella decirle oye que esto ha sido solo un lío esa es la primera vez que le ponen en su sitio también al personaje y claro el el lío que tiene luego con con la joven también le le dice pero que te has creído le llegan por todos lados las tortas y ve que no entiende que no entiende ella ella le un un libro que tiene el cine de las sabanas blancas me parece que se llamaba un libro que él está escribiendo ella se lo se lo lee y le dice pero que 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 apenao eres le llama que triste sois los pobres le dice cosas algo así de hecho las dos mujeres le dicen algo parecido la primera su ex mujer le dice jose me parece que lo has entendido que lo que has entendido que no has entendido nada me parece que lo has entendido que no has entendido nada que todo sigue igual eso lo dice su ex mujer y después maite le dice sabes lo que te pasa a ti que no te enteras que no te enteras nunca de nada porque no escuchas a los demás pero sigue escribiendo estas cositas hombre vamos a ti no te cambia esta democracia ni otras diez que vinieran que mal os ha venido que muriera Franco ahora sí que ya no tenéis excusa eso es maravilloso es brutal brutal está está entonando un mea cool para la propia generación que me parece fabuloso y de nuevo gracias a los personajes de las mujeres claro que en esta película hay un personaje principal que vuelve a ser José Sacristán en la película José pero aquí a diferencia de asignatura pendiente ya no solo hay no hay una mujer protagonista sino que podríamos decir que hay tres ¿no? su ex mujer maite que es la chica joven y después Lola que es su compañera de radio exactamente y las tres le aportan la salida de ese de ese mundo de apenado en el que él vive y en el que se flagela y también de nuevo apoyado por la música que también otra vez hace uso de esa música digamos de la época de los guateques para volver a atraer a esa audiencia que atrajo en la primera de asignatura pendiente y en este caso muy centrado en el Tell Laura y Lovehair de Ray Peterson que usa como leitmotiv de la de la de la película y es una película muy digamos documental en el sentido en el que hay muchas imágenes de rodadas del Madrid de la época de la nocturnidad de ese Madrid prácticamente vacío ¿no? de las horas de la madrugada de ese de ese Madrid de la radio nocturna y que me parece muy interesante como documento documental valga la redundancia y que me parece algo fantástico la película acaba con un monólogo impresionante en el que el protagonista después de darse de frente con la realidad y después de las reprimiendas de las tres mujeres que le acompañan en la en la historia se da cuenta un poco de que tiene que cerrar un capítulo de su vida que tiene que pasar página y mirar adelante ¿no? y ese ese monólogo realmente también como homenaje otra vez a la radio porque es una película en el que al final de la película también se dice que va por esos hombres que me imagino que también fueron importantes para Garci como comentábamos en el anterior podcast pero es un final excepcional ¿no? Sí además toma única con una cámara que se le va acercando a Sacristán dentro del estudio y que se va apagando las luces poco a poco para quedarse centrado solo con una luz que le da lateralmente en la en la cara y ahí se ve una secuencia espectacular en lo que es a la hora de dirigir una decisión primero creo que valiente por su parte y luego por la parte de Sacristán el lanzarse a hacer este monólogo a tumba abierta en toma única un poco también usando el mismo la misma técnica que usa con el plano final de asignatura pendiente de ellos dos en la cocina echando haciendo un traveling hacia atrás con la cámara y va apagando las luces hasta que queda solo iluminado lo que son ellos en la en la cocina pero aquí mueve la cámara hacia adelante exactamente pero va apagando las luces según va moviendo la cámara hacia adelante y es un poco la redención de ese de ese personaje de asignatura pendiente creo que se redime aquí en en solos en la en la madrugada y en solos en la madrugada Andrés ya ves una evolución del lenguaje filmico porque tú comentas en el libro que ya hay una serie de cambios respecto a asignatura pendiente sí yo creo que el 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 que ya haya rodado una película haya sido un éxito creo que le da confianza para para hacer las cosas que él quiere hacer y cómo las quiere hacer ¿no? el trabajo creo que es igual de bueno de de cualquiera de las maneras pero por ejemplo aquí el atreverse a hacer un plano secuencia único sin cortes creo que es es ya una decisión de de director ¿no? más que de más que de guionista y creo que eso se le da bastante bastante pozo a la a la película y la trilogía de la transición acaba con las verdes praderas que es su primer trabajo junto con el que sería no sé si su actor fetiche no sé si se podría decir así que es Alfredo Landa y para mí la mejor de las tres es las verdes praderas creo que las verdes praderas que es la única comedia pura y dura de Garci de esta primera de esta primera parte creo que representa como como nada y como nadie el el qué coño he hecho yo con mi vida que venía ya de las otras dos películas creo que la manera en la que el personaje se ve atrapado en lo que no quiere hacer pero que la sociedad le está dictando que tiene que hacer y como una detrás de otra le van dando entre el personaje de la arañada que es fabuloso el personaje la suegra la cuñada el imbécil del cuñado todo se le va echando encima de una manera espectacular todo le sale mal todo le sale mal y esa escena en la que están María Casanova y él juntos sentados en el es 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 brutal entonces creo que esta dota a la película de una de una aura que se desliga de una época para hablar de una manera ya global creo que no es ya esa generación que que se vio afectada por la dictadura sino que estamos ya ante unos personajes que ya viven en libertad sin pensar en nada de lo que les ha pasado antes pero que su vida propia en libertad les ha ahogado y les han vendido otro cuento ¿no? exacto porque la conversación que tienen en ese bosque es oye pero es que a mí me habían vendido otra cosa exactamente la que le iba a llegar la felicidad y entonces que se habla de felicidad ya en esta película yo creo que es una diferencia fundamental respecto a las dos anteriores que son películas en las que se reniega de un pasado y se sufren las consecuencias de ese pasado pero en esta primera es como esa aspiración ¿no? a la autorealización en la vida exacto el tengo derecho a ser feliz ¿no? es el tengo derecho a ser feliz y a ser feliz como yo quiera y creo que de la mejor manera posible creo que le da un papel a Alfredo Landa que como él decía ¿no? Alfredo Landa decía que de todas las películas que ha hecho con Garci como las verdes praderas ninguna y creo que es así creo que aunque haya pasado a la historia el crack para mí el personaje de Alfredo Landa en las verdes praderas tanto el guión como él creo que son imbatibles y una película que escribieron Cindy y Garci digamos en nada en nada cuando tenían entre manos escribir una película de cine negro iban en el coche por la A1 y al pasar por la sierra empezaron a hablar pues imagínate ahora toda la gente que viene de Madrid que se va a la sierra que va a tener que volver el domingo que no sé qué y tal y de ahí les salió les salió la película que como dice Garci es el guión que menos les costó escribir de todos que les salió en nada y creo que eso se nota creo que es un guión bastante bastante redondo donde otra vez hay una mujer protagonista una mujer fuerte una mujer que se reivindica con algunas frases durante la película y que otra vez también al final escuchando lo que le dice su marido coger tenía que haber hecho él es ella y toma la decisión por él ahora es momento de hacer una breve pausa porque quiero mostrar mi agradecimiento por estar ahí escuchándonos y apoyándonos espero que estés disfrutando del episodio hasta ahora nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú pero si quieres colaborar aún más te dejo el enlace de Patreon en la descripción del episodio para apoyarme con el proyecto por solo 5 euros al mes también puedes suscribirte a nuestros boletines semanales en los que comparto reflexiones personales y alguna que otra recomendación cultural basada en mi experiencia dejo también el enlace en esta descripción y nada vuelvo a agradecerte tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje ahora volvamos a la charla cierra Garci esta trilogía de la transición de cine generacional que comentábamos antes y empieza en el 81 con su primera película no sé si trilogía más emblemática o trilogía como tal porque el otro son tres películas separadas independientes pero al final que tienen un denominador común en cambio con el crack que es su primer su primera película de cine negro que tanto admira Garci y ya como hemos dicho tenía la intención de hacer otra película titulada Perfidia o la caja china una vez acabaron solos en la madrugada y al final acabaron por hacer el crack que realmente era la película en la que Garci se plantó delante de los productores diciendo hola Zelanda o no se hace pero está muy discutido ¿no? ¿cómo la va a hacer Landa un detective? él al final crea un nuevo personaje detective que no se había visto hasta entonces un hombre bueno le importa digamos el cine negro americano a España aunque ya se habían hecho algunas cosas que podía ser cine detective pero no era exactamente cine negro la la llegada del crack hace que se haga un cine negro con denomación de origen España ¿no? y creo que funciona y funciona porque a lo mejor también por la por la época ¿no? el Madrid de los 80 es un Madrid muy oscuro en muchos aspectos yo lo recuerdo de pequeño con pues con cierta a lo mejor es un poco también está amplificado por por mi memoria ¿no? pero con cierta oscuridad con con una serie de peligros y una serie y un mundo un submundo en el que del que se hablaba y del que no en el que no querías entrar y no querías participar como era el mundo de las drogas el mundo de la prostitución y tal creo que se da muy bien para para ese para ese aspecto de la película de cine negro de la sociedad podrida de todo el mundo podrido ese es un aspecto que se repetirá hasta las últimas películas de Garci ¿no? el enemigo identificado con el poder económico político empieza ahí con el crack aquí empieza y lo y lo mantiene bastante y lo mantiene de una manera que yo creo que la gente no se da cuenta ¿no? Garci viene del partido comunista y es un es un es un es un sentimiento que hasta la última película lo lleva a sus a sus más extremas consecuencias ¿no? pasando por sangre de mayo Holmes y Watson el crack cero estas dos crack siempre hay algo superior que controla los hilos y que y que siempre es el poder y es un poder corrupto ¿no? el poder siempre corrompe y siempre va a ir en contra del pueblo ¿no? y creo que ese eso que que tiene Garci de de que siempre es el pueblo o las personas populares las que tienen el protagonismo le viene de cuna ¿qué te parecen a ti Andrés por hacer una valoración global del crack uno crack dos y el crack cero que es la última pero que realmente va antes del crack uno y el crack dos en cuanto a narrativa en cuanto a historia como como películas de cine negro me parecen fabulosa creo que los actores están brutales en las dos primeras el crack el crack y el crack el crack uno tal vez es un poco más triste ¿no? el crack uno es muy triste por el tema de la niña ¿no? yo creo que y creo que sabe jugar muy bien con ese con ese sentimiento pero también es verdad que a la hora de tomarse la venganza y la justicia por su mano creo que tiene que tener una una razón buena para que este este tipo bueno se salte a la torera las las reglas y es bastante impactante ¿no? cuando vuela por los aires el coche con la niña y el pero sin embargo a mi el crack dos me gusta más que el crack uno me parece que que el hecho de que nos muestre en el crack dos en el personaje de Arturo Fernández a ese magnate de la industria farmacéutica en el que que le dice mire usted es un don nadie y no nos va a hacer daño no puede hacernos daño somos más grande que que todo lo que usted pueda pensarse y y y simplemente no no nos interesa el 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 que usted lo que usted pueda hacernos porque no puede hacernos nada ese sentimiento con el que sales de la película de de decir joder es que está todo podrido creo que es mucho más negro que el sí porque aparte tiene un final ambiguo no 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 soluciona de forma evidente como en el crack uno que es un poco lo que pasa también en Holmes y Watson también que tampoco se soluciona no que es un poco pues todos esos poderes fácticos que están por encima y sí porque realmente no tiene solución no es la la desesperanza del del de la persona del individuo ante ante el poder que realmente no puedes hacer nada no es ese un poco el mensaje de no se puede hacer nada y sin embargo eh lo luchas no lo luchas hasta que hasta que ya te das cuenta que te anda con la puerta de las narices y que no puedes realmente dar otro paso que no sea el hacia atrás y el de bueno soy consciente de la realidad y el crack cero en el que tú estuviste en el rodaje con esas fotos que ya comentamos que fueron clave pues el el crack cero eh a mí me me gusta mucho como aventura de Aretha ¿por qué crees que la hizo Garci años después con otros personajes bueno algunos sí que los conserva pero por ejemplo pues con un personaje distinto de Aretha ¿qué crees que tenía algo pendiente ahí? yo creo que sí que siempre hubo algo pendiente con con el crack y siempre se habló de hacer otra tercera película con Alfredo Landa lo que pasa es que yo creo que es difícil ¿no? muchas veces a la hora de desarrollar un personaje sin el personaje que tú tenías en la cabeza desde el principio por el que luchaste pues es quizá un poco un poco más difícil eh estamos en un momento en el que las precuelas llamémoslo así es algo natural ya se han 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 en algo absolutamente normal y ya la gente está acostumbrada a ver personajes eh actores distintos en el mismo personaje como hacen con eh la serie esta de 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 Crown que según pasan los años son distintos personajes son distintos actores los que van interpretando los personajes creo que que y él encuentra a Carlos Santos ¿no? para hacer ese personaje exactamente encuentra a Carlos Santos que lo lo clava y en el personaje de Reyyan Miguel Ángel Muñoz que lo clava también no puede ser más más acertado y yo creo que llega en un momento el crack cero llega en un momento vital de Garci en el que en España estamos o no estamos pero hay mucha gente criticando la transición y lo que se consiguió en la transición y Garci es un es un producto de la transición ¿no? él él viene de la transición defendió la transición y creo que es una manera de reivindicar la transición esta vuelta al crack con el con el la película del crack cero entonces yo creo que eso le lleva a a lanzarse a a ello contando con un guión fantástico de Javier Muñoz que tras el retiro de Horacio en el cárcel creo que Garci había encontrado un colaborador perfecto en Javier que desafortunadamente falleció hace un par de años pero pero yo creo que eso es lo que lo que le lleva ¿no? porque ya Garci sí que se ha mostrado un poco cansado ¿no? ya a una cierta edad estás cansado de luchar con los bancos en fin sacar adelante una película es un proceso muy muy costoso no es algo sencillo y claro Garci había llegado a un punto en el que le era muy incómodo el sacar adelante las cosas pero cuando todo se le pone de de cara pues creo que hizo bien en volver a tomar las riendas del cine con volver pasamos al año 82 tal vez su película con más reconocimiento con volver a empezar en el que bueno con esta película al final gana un Oscar y es una película muy nostálgica en la que cuenta una historia de un escritor que tuvo que irse a Estados Unidos y que vuelve para reencontrarse un poco como lo que comentábamos de asignatura pendiente regresa un poco a su pasado muchas veces decimos que los lugares los espacios nos evocan esos recuerdos lo que hace es volver a su a su Asturias y allí al final encuentra pues un amor también del pasado amigos del pasado y ese protagonista que está sufriendo una enfermedad terminal ¿no? ¿qué te parece esta película y por qué crees que a pesar de todas las disputas también que hay en la academia para ver qué película se presenta a los Oscars ¿por qué crees que al final fue reconocida con el Oscar? Pues yo creo primero porque porque habla de un tema nostálgico que es bastante bastante típico o no típico sino que llega a mucha gente creo que la nostalgia que tiene esa película junto al momento en el que habían estaba también habían nominado también al estanque dorado en el que hay una academia digamos de personas mayores que sigue siendo así o sea en la academia de Hollywood por lo general son gente de cierta de cierta edad que se están intentando renovar pero pero van pasito a pasito y hablar de el amor en la época dorada creo que es algo que no se hace no se hace de manera normal normalmente no no hay comedias románticas con personajes en la tercera en la tercera edad y el el hecho de que metes ganador del premio nobel enfermo que va a despedirse digamos de lo que fue su su vida en una España que tuvo que abandonar el exiliado y con unas actuaciones que están fuera de muy buenas de vamos o sea Bodalo si hubiera si si esa película sale ahora mismo a Bodalo le nominan al Oscar porque en aquella época no se nominaban a nadie que no fuera americano para personaje para actor principal ni secundario pero yo creo que ahora mismo un personaje como el de Bodalo podría haber llevado una nominación fácilmente y la conversación que tiene con el personaje Ferrandís cuando le cuenta lo de la enfermedad que ahí vuelve a verse un poco que el García más escritor porque los diálogos que aparecen en estas primeras películas incluidas las del crack son excepcionales o sea si si no la manera aquí ya digamos que se ve en la bueno ya se veía antes pero la maestría en el en la progresión del personaje a través del diálogo creo que es algo que muy pocos muy pocas personas pueden conseguir y creo que García lo consigue García con con sus colaboradores porque creo que él siempre lo ha dicho que escribir es es una cosa dos y creo que tanto con Sinde como con Horacio Alcárcel se entendía muy bien y los dos y dialogaban muy bien y muy de manera muy fresca y muy de cine es decir son diálogos de cine a veces se le acusa de que no son verdad que no son reales y dicen no pero es que en el cine tampoco es real la iluminación ni la música mientras estás hablando ni ni los escenarios ¿sabes? perdón entonces creo que llega al sumum del diálogo con este con esta escena y como él bien dice dice que mi cine no no he hecho nunca una gran película pero tengo grande creo que tengo muy buenas actuaciones y creo que esta escena de Bódalo y Farrandis es una de esas escenas que se quedarán para la historia del cine español como una de las de las más importantes y mejores te preguntaba Andrés ¿cómo influye que Garci gane el Oscar? si realmente cambia algo en su cine en su trayectoria ¿qué impacto tiene ese premio? pues yo creo que el impacto es doble por un lado bueno y por otro malo el bueno es que le sitúa en un punto en un cine en el que él quiere hacer él solo va a hacer desde ese momento lo que él quiere hacer y como lo quiere hacer creo que le da la capacidad de volverse autor absoluto y dueño de su cine la parte mala es la típica española que se generan envidias y que se genera un cierto ambiente de menosprecio con ese editorial del país en el que le tilda de director menor en el que dice que sienten el que haya ganado el Oscar un director menor cuando habían estado nominados otros directores que para ellos les consideraban mayores una una cagada del del país en toda regla pero que bueno pues genera eso que en España es tan común como son las las envidias y los los grupitos y las clases de estoy estás conmigo contra mí entonces creo que eso le 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 influye negativamente luego porque como siempre ha sido muy independiente y ha hecho lo que ha querido y no se ha decantado por nadie sino simplemente por su cine pues al final pues eso le le acabó pasando pasando factura pero lo que abre es una puerta también muy grande a lo que son las siguientes nominaciones con sesión continua con asignatura aprobada y ya luego en el futuro con el abuelo en esta película de volver a empezar hay una reflexión de Antonio que dice que cuando somos jóvenes todos pensamos que las personas mayores no se aman yo también lo creía pensaba que la gente como somos ahora nosotros se tenían cariño afecto pero que no se amarán que sintieran pasión y no es verdad los hombres y las mujeres son capaces de amar hasta el último momento de la vida en realidad solo envejece solo se envejece cuando no se ama esto empalma con una película que viene en el 2002 que es historia de un beso que tú y yo la estuvimos comentando en el anterior podcast donde también ahí se ve como el amor fluye de la misma manera tanto en jóvenes como en mayores el mayo diciembre los amores el mayo diciembre que que tanto le gusta en ese sentido esa frase como él dice esa frase es mía el que solo se envejece cuando no cuando no se ama y también enlaza con el tema principal el tema del amor el gran misterio cuál es el gran misterio de la película de Holmes y Watson que que Holmes está obsesionado con el gran misterio es el amor es el gran misterio que que tiene que tiene la vida que dice que es la peor droga lo dice a Watson la peor droga efectivamente ese ese momento del enamoramiento ese momento de 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 la enfermedad del enamoramiento ese es su su gran su gran tema el amor y lo meten todo lo que puede y con razón claro porque es que es el tema universal el amor y esas películas de de amores que que se decía entonces que le gustaban tanto a su madre antes comentabas que vuelve a tener una nominación con sesión continua que es una película que comentamos en el anterior podcast y de alguna manera hace un homenaje ya a lo que es él que es un director de cine en toda regla y también hace una crítica al cine de autor y un poco también vuelve porque al final lo que parece es que como que al final son los mismos temas o prácticamente los mismos temas que regresan de forma recurrente pero tratados de distinta manera porque ahí los dos directores vuelven a hablar un poco también de esos años perdidos esta vez no debido a la dictadura a la política a los poderes fácticos que comentábamos antes sino también a su ilusión y a su obsesión por el cine Sí al final y yo lo veo aquí en Los Ángeles el cine tiene culpa de muchas desgracias personales de la gente la obsesión por por querer llegar al cine a ser actor a ser director descuidas muchos aspectos de tu vida personal que en un momento dado a lo mejor te vas a arrepentir te vas a dar cuenta que no has pasado el tiempo que tenías que haber pasado con tu familia que no has cuidado a tu pareja como tenías que haberla cuidado que le has dado importancia a algo que a lo mejor no la tenía tanto pero que lo llevas tan dentro tan dentro que no tienes más narices que que seguir con ello hacia hacia adelante es un poco esa imagen final de sesión continua en la que están ellos dos marcados con la ventana que les vemos como si fueran dos peces en una pecera y que se oye un poco los diálogos de las otras películas que son lo que llevan en la cabeza cuando uno ha perdido a su mujer que se le ha metido a monja y el otro está se ha quedado más solo que un puerro hablando con el fantasma de su padre creo que es muy significativo también de lo que son las obsesiones personales de cada uno y hasta dónde te pueden llevar y en esa película también vemos a bueno esos dos personajes que de alguna manera se enfrentan a a un productor e intentan venderle una idea y ahí también se ve un poco la crítica y el deje que tiene Garci de una apuesta clara por el cine clásico por el por el arte de narrar historias versus las nuevas corrientes cinematográficas que apuestan por un cine más innovador donde la historia tiene menos peso ¿no? Sí aquí volvemos a ver lo que decíamos antes del cine de la tercera vía ¿no? les dice el productor algo así como yo lo que quiero son besos ¿no? no sé quién Paquita ama Flanito Flanito ama Menganito y quiero besos besos de cine ¿no? riéndose un poco también de ese cine de autor que no hay Dios que entienda como dicen en el en la película ¿no? ese productor que sabe lo que quiere la gente ¿no? ese productor un poco quizá que a lo mejor se le puede denominar anticuado pero que realmente es el que luego hace los las películas un éxito ¿no? porque llega a más gente y en ese sentido La Tercera Vía el Me Cago en Godard de Ballín de nuevo creo que es una reflexión absolutamente brutal lo que tiene que ofrecer esta película a la gente del cine ¿no? cuando te pones a ver una película que realmente a veces dices la he entendido pero no la he entendido ¿sabes? dices sé que me quiere decir algo pero realmente no no sé de qué me está no sé de qué me está hablando y en ese sentido también un poco habla de digamos un abismo generacional ¿no? estamos ante dos autores que no entienden el mundo presente y que hablan de un cine del pasado creo que en ese sentido también se ve reafirmado en la escena en la que se revela como Bódalo el personaje del productor al que su hijo se ha suicidado se da cuenta que no nunca llegó a entender a su hijo ni su hijo a él así como el personaje de 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 no de Fede de de José le le no entiende tampoco a su hija que que está viendo a un hombre mayor no le hace caso tampoco y no le hace caso en fin se ve un poco ese mare magnum que es la diferencia entre las las generaciones y yo creo que Sesión Continua es una película como no es de autor pero y no tiene pretensiones de ser de autor pero tiene algo de autor es una película que gusta mucho a Garci muchas veces la ha destacado cuando bueno aunque Garci he cambiado opinión cada cierto tiempo con todo lo que dice y todo lo que se expone pero sí que es verdad que hace poco comentó que era una que si tuviese que destacar alguna podría ser esta desde luego esta película es la yo creo que es la película sobre el cine del cine español en mi opinión esta película es una película de esas que en las que se habla del cine como la de Truffaut de la noche americana o otras otras películas del estilo creo que esta representa el tema español como pues el 8 y medio cautivos del mal o cantando bajo la lluvia yo creo que esta representa un poco el cine español y creo que no hay nadie mejor que Garci que es un enamorado del cine para hablar de de ello y de cómo es el cine y el mundo que rodea al cine y de los personajes que rodean al cine y de esa vida de repuesto porque al final ahí queda más que evidente exactamente ahí es la primera vez que ves esa vida de repuesto en pantalla es muy significativo porque eso es exactamente lo que Garci siempre ha venido diciendo del cine si esa es la película o podría ser la película favorita de Garci la tuya o al menos eso comentas al principio del libro cuando lo introduces o una de las favoritas es la que se estrena en el año 2000 que es You Are The One una historia de entonces ¿por qué te gusta tanto esta película? yo creo que con You Are The One llega al culmen esa es la parte más alta de su carrera a pesar de que el reconocimiento lo obtiene mayormente con El Abuelo que es la película anterior creo que en You Are The One ya confluye absolutamente todo creo que está todo perfecto los actores los diálogos el guión la estructura la luz no hay nada malo en la película no hay nada absolutamente nada malo y volvemos a ese mundo de la infancia vuelve al mundo de la infancia hablar de al mundo del amor también al mundo del amor del recuerdo otro personaje femenino que regresa el amor no correspondido y con una escena tan buena o más que la de Boda Luis Ferrandis como es la de Iñaki Miramón y Lidia Vos en la cafetería cuando él se declara a ella en un plano de siete minutos a toma única sin mover la cámara sin hacer absolutamente nada con dos actores y una buena escena que García evoluciona eso o sea deja de hacer florituras con la cámara para darle el protagonismo a los actores en la escena cada vez más Hoxiano digámoslo así va evolucionando en su cine hasta hasta realmente llegar al al esqueleto de lo que es una escena que es la cámara de dos actores eso es un poco de las cosas más significativas de cómo evoluciona de no querer usar de no interesarle el usar los grandes artificios técnicos que tenemos hoy en día sino de seguir dándole el protagonismo a los actores y a una posición de cámara y creo que eso es una de las grandes cosas que hace García y que lo hace muy bien y que hemos visto este año en Asbestas por ejemplo en Asbestas la escena del bar en la que el protagonista va a hablar con con los locales para intentar arreglarlo no mueve la cámara la cámara está estática en un punto y todo pasa delante de la cámara y esa es una escena fabulosa y que y que realmente te das cuenta ¿no? que solo necesitas eso la cámara de dos actores una interpretación ¿no? ahí sí que es clave exactamente y que y la interpretación y punto y creo que García y lo ha dicho varias veces cada vez se dan más cuentas de eso que es lo único que necesitas ¿no? y por eso él se se empeña en el en el 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 tomarse su tiempo con los actores para para ensayar todas esas escenas antes de tener que rodarlas ¿no? en You Are The One que es un drama también es una película con ciertos tintes cómicos y acompañado de un progresismo importante yo creo que es la primera vez así que yo recuerde las películas donde por ejemplo vemos ese personaje del del cura del pueblo que al final un poco ya le niega y al principio se muestra muy convincente con sus ideas pero al final tuerce da su brazo a torcer y y se ve yo creo que que ciertas ideas progresistas en un ambiente porque esa película creo que ocurre en plena en plena dictadura sí 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 y y para mí la perfección también llega en esos personajes secundarios que cada vez los trabaja mejor ¿verdad? sí cada vez son mejor los personajes secundarios y cada vez son más importantes y cada vez dicen más cosas en en el cine de García y sin duda para mí el personaje de la tía Gala de Julia Uterrezcaba que para mí es la mejor actriz española de muchas generaciones creo que es importantísimo así como el personaje del cura me parece que lo eleva a categorías brutales creo que García hace muy bien el no juzgar a los personajes él nunca juzga al personaje lo desarrolla de una manera en la que el personaje tiene su vida propia y es capaz y es capaz y es capaz de demostrarnos los arcos del personaje durante toda la película y esos personajes que tienen una vida interior la manera que tiene de demostrarse ante lo que es la parroquia pero una vez que está borracho realmente sale su personaje a relucir y lo que realmente él piensa y que creo que es lo más humano creo que no hay nada más humano que eso que es la duda y el un poco el estar ahí porque te ha tocado estar ahí pero realmente el saber que tú también tienes otras ideas y que defiendes eso porque es tu trabajo pero que en el fondo a ti lo que te gusta el comunista ese Picasso que habla tal las mujeres con tres pechos y no sé qué pues que le fascina y ya viene yo creo desde Canción de Cuna en esta segunda parte de su filmografía en el que estos personajes secundarios son excepcionales desde las monjitas de Canción de Cuna hasta de nuevo el personaje de la madre superiora de la herida luminosa con Julia Guterres Cava de nuevo hasta este creo el abuelo el personaje del profesor del abuelo es que no se puede desarrollar mejor un personaje secundario que esto y tiene también el ojo de seleccionar a los a los actores mejor para ellos y en algunas ocasiones la suerte porque en Joer de Juan la tía Gala iba a ser el tío Galo con Alfredo Landa que al final no pudo hacerlo y lo cambiaron a la tía Gala con Julia Tres Cava que me parece que es lo que mejor podía haber hecho porque creo que la escena en la que ella se planta delante del cura y le canta a los 40 una buena reprimenda creo que funciona muy bien siendo ella una mujer la que le pone los puntos sobre las ideas al cura del pueblo a Don Matías después de esta hay una película que antes hemos comentado que es historia un beso que en cierta manera tiene matices muy similares y con eso en el 2004 rompe y se va a Tío Vivo 1950 que yo creo que es la película más diferente de Garci que llevamos comentando hasta ahora porque es una película sin bueno prácticamente no tiene argumentos son historias entrelazadas para retratar ese Madrid de esos años no sé qué te parece a ti esta película a mí me parece una de sus mejores películas también por esa capacidad de construir los personajes porque al no haber un personaje principal y ser todos secundarios creo que todos adquieren una dimensión bastante bastante importante yo creo que Tío Vivo Garci trabajó en el guión de la colmena durante un tiempo con Divildos y siempre se quedó con la espinita clavada de no haber finalizado él el guión de la de la colmena y decide en un momento dado atacar el tema haciendo su propia colmena que es este Tío Vivo circa 1950 y creo que lo hace muy bien y muy a lo Garci porque si si en la colmena hay más pesimismo o más es una película un poco más amarga creo que aquí está la esperanza y creo que eso es siempre algo que vemos en el cine de Garci de la posguerra la esperanza esa esperanza que él vivió de pequeño ese 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 sentimiento de la gente de salir adelante de ser mejor de yo creo que esta película lo lo traslada muy muy bien siendo una película en la que se ve el sufrimiento porque la gente sufre para llegar a fin de mes la gente sufre para llevar a cabo sus sueños creo que consigue un pero ¿crees que tiene algún mensaje principal de esta película? así como las otras películas tienen temas muy importantes que se van repitiendo ¿tú crees que con esta película Garci busca decirnos algo? o simplemente es un retrato yo creo que es un como él decía un agua fuerte del Madrid de la época pero en el que quiere decir que somos de los que venimos no nos olvidemos que somos las generaciones que estamos viviendo ahora somos lo que somos gracias a esta gente que pasó lo que pasó y que no debemos olvidarnos de de eso creo que esa es el principal la principal cosa que podemos sacar en en claro de Tío Vivo yo me acuerdo de haberla ido a ver un par de veces al cine en la sesión de cuatro de la tarde en Madrid y realmente la sesión de cuatro de la tarde generalmente suele ser la sesión en la que van todas las señoras o señores de cierta edad y claro salía la gente impactada de escuchar las conversaciones y salía la gente impactada de cómo estaba retratada la época lo bien que estaba todo sacado sacado adelante y una de las cosas que tiene es el humor creo que está tratado con humor porque creo que es importante también creo que en España nos tomamos muchas cosas a cachondeo para compensar no verlo con la crudeza que hay y bueno que es algo que hacen en muchos países como puede ser Cuba por ejemplo que yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos cubanos y sus desgracias pero como se lo toman con con una actitud de resignación y humor que les ayuda a salir adelante y a soportar la 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 situación en la que están ¿no? y creo que este agua fuerte es muy 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 representación de lo que éramos en aquella época para terminar Andrés quería comentar contigo una película que ya ha salido antes que es la de Holmes and Watson Madrid Days que yo bueno cuando la vi sí que fui un poco escéptico por cómo iba a contarnos las historias de dos personajes ya muy conocidos en la literatura y en el cine y después también porque realmente yo creo que está poco valorada para lo que después vi porque a mí es una película que me gustó bastante ¿qué te parece a ti esta película donde no sé si antes yo no lo recuerdo pero aquí hace aparecer a todos sus amiguetes en la película retratados con personajes algunos con más protagonismo que otros pero ¿qué te parece esta historia de Sherlock Holmes en el que deja su Londres natal y se viene para un Madrid de época para mí en mi opinión bastante bien retratado es una de las cosas que yo destacaría de esa película Sí yo creo que primero el tema de los amiguetes sí que lo hace desde tiempos inmemoriales y en la herida incluso una de las de las partes que se cae en el montaje es la la perdón en la asignatura probada es la la parte de la tertulia de los cuervos Santiago Amón entre otros y luego va repitiendo en otras películas como en Historia de un beso mete a Juan Manuel de Prada y a y a otra y a otra gente para en ciertos personajes y aquí aquí a los cowboys aquí mete a los cowboys y la verdad es que funciona yo creo que bueno pues funciona bien en el momento de de que tiene que que hacerlo a mí Homs y Watson me parece una película en la que la idea es fundamental y la idea es de nuevo ese cine negro ese el poder es el que es el que está detrás de todo y el y el progreso es responsable de las desgracias que que asolan a la a la a la película creo que tiene la tiene tiene parte buena y parte no tan no tan buena creo que en su momento se valoró hacer la película en inglés y creo que hubiera sido lo más adecuado creo que tiene tenía mucho sentido estando los personajes bien creo que el personaje de Salvo Holmes y Watson creo que hubiera dado mucho juego el que hubieran venido y hubieran hecho la la película en en inglés y le creo que le hubiera dotado de una cierta internacionalización que hubiera permitido la película dar un salto más fuera de de España el la idea me parece espectacular la idea de de traer a los dos a investigar unos asesinatos estilo ya que el destripador pero me parece que a mí el tema idea compartida por Eduardo Torres Luce y José Luis Garci una película ideada por ambos se gestó en una conversación entre ellos y luego fue José Luis el que tomó las las riendas del desarrollo de la de la película y yo creo que la película hubiera sido redonda si simplemente hubieran añadido la parte de la investigación si le hubiera dedicado un poco más al tema que al final es un poco lo que todo lo de Sherlock Holmes tiene la parte de la investigación creo que está muy bien la parte costumbrista la parte de retratar el Madrid de la época y tal pero creo que en una peli de Sherlock Holmes se debe investigar un poco y creo que le falta muy poquito creo que son dos o tres escenas de las que podían haber metido y haber cerrado la película bastante bien si porque si que vemos algunos comentarios de Sherlock de esa de esa capacidad de ese ingenio que tiene pero si que realmente ahora que lo dices queda corto esa parte porque hay ciertas elipsis yo no sé si se cayeron en el montaje hay ciertas elipsis en la manera que él tiene de discurrir y de saber quién ha sido el personaje que que ha que ha que ha cometido los crímenes pero pero creo que la película se sostiene creo que la película se deja ver creo que la película los personajes los actores están todos muy bien y salvo el tema del idioma y el tema de que hubiera hubiera habido un poco más de investigación creo que que es una película bastante bastante digna Andrés toca despedirse de nuevo yo creo que hay películas sin sin comentar la mayoría ya porque no las he visto porque no me ha dado más pero yo creo que daría ya para para dos podcasts más a este ritmo porque tenemos la virtud de alargarnos en el tiempo pero yo creo que que ya está bien que nos hemos sacado un poco la espina del anterior podcast donde prácticamente no pudimos comentar ninguna película alguna sí que de refilón con comentarios anexos a lo que estábamos comentando pero hoy hemos hecho un buen repaso diría yo y el que quiera más que vaya a la exposición de Garci y que se compre tu libro también y que se compre el libro el que quiera más que se compre el libro de Andrés Moret una vida de repuesto el cine de José Luis Garci que es un buen tocho sí sí y aquí hay bastante bastante material para para toda una vida de repuesto así que sin más dilación Andrés yo de nuevo agradecerte tu participación es un auténtico placer charlar contigo sobre cine sobre Garci sobre este libro y bueno veremos la exposición de Garci qué tal va pero yo creo que este libro es un un buen una buena obra para prepararse antes de ir a esa exposición exactamente hay que ir preparado hay que ir preparado hay que ir leído hay que ir leído hay que ir leído genial Andrés pues gracias de nuevo por participar y te deseo mucha mucha suerte y espero volver a coincidir pronto contigo a ver cuando vienes por Madrid y nos tomamos algo así será así será muchas gracias Alexis adiós Andrés adiós un abrazo y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por escuchar este episodio espero que hayas disfrutado tanto como yo al grabarlo y que hayas aprendido algo nuevo también quiero dar las gracias en general a toda nuestra comunidad de seguidores y a todos los que nos apoyáis cada día este es un camino difícil y muy laborioso y sin vosotros este podcast ya os aseguro que no sería posible espero que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat que podéis visitar su página web que es Fermat acabado en T punto WS Fermat punto WS y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores y como siempre no olvidéis seguirnos en redes sociales estamos en Twitter estamos en Facebook estamos en Instagram y también podéis suscribiros a nuestros boletines en Substack donde comparto una parte de un proceso un poco más personal y creativo creo que podéis disfrutar y compartir ese proceso conmigo por último os invito a disfrutar de todos nuestros podcast pasados y futuros en las distintas plataformas de distribución de podcast tenéis todos los enlaces los dejo todos en la descripción de este episodio y nada más nos vemos en el próximo episodio de Humanistas Sin Complejos gracias por estar Sapere Aude Humanistas Sin Complejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!